Hola chicas, bienvenidos a las aventuras de Meme, bienvenidos a The Quarry Bueno Jugador 1, Nick Vamos, Meli No, no quiero Adelante, Meli, adelante No me gusta Usted puede Ruido blanco, capítulo 5 Ruido blanco ¿No habían capítulos? No se me doy cuenta Sí, sí Edificio principal de Hackett Square Estás todo roto A ver, ¿qué tal te va? Ella está bien Ella está súper bien, pero le metieron un chupón Bien Un mordisquito de amor No queda nada en la cocina Ah, mierda, mi bolsa Te he traído esto Siento yo que ella tendría que transformarse antes ¿Cómo te encuentras? Agradecido, compasivo ¿Y cómo estás tú? Yo Yo, bueno, yo Me alegro mucho de que estés bien ¿Estás bien? Perdona por preguntarte eso Está bien Está bien Habrán ido a buscar una radio ¿Por qué llevas? Eh... Había otra en el despacho del señor H Por si acaso ¿Qué pasa con la luz? No sé ¿Mejor? Voy mejorando Creo Yo no lo veo bien De una cara ¿Han ido por la radio? No hay teléfono Intentarán mandar un SOS Hay que aguantar Alguien está adentro Hablar, no hablar Calladitos Calladitos se ven más bonitos Es que cualquiera puede entrar acá Ni siquiera cerrar las puertas Nadie sabía que Tony y Ryan se habían ido Quedaos Iré a ver Estaremos bien Ten cuidado No vayas Es peligroso Muy bien No sabemos qué es Es peligroso Ya, por eso voy a comprobarlo ¿Dónde está Jacob? ¡No! ¡Dios santo! ¿Por qué? ¿Por qué? La única arma que teníamos Ahí se fue Fue todo lo de Nick Nick solamente dijo ¡Katling! ¡No! Nuevamente ¡Melly tiene el arma! Sí Melly siempre va a tener el arma Porque Katelyn Y la otra Y el otro era Ryan Es el destino Mati Siempre viene a tener el arma Y no sé manejarla A ver Qué tal la puntería de Melly Ahí vamos Diez y media Encima No pasa más A las horas Estamos en el segundo piso ¿Está corriendo Esa cosa? Si está corriendo De a pocos Debe ser un monstruo Si camina normal Puede ser que sea Jacob O un cazador Pero estás arriba Pero estás arriba Ah Estamos abajo Ay qué terror Yo no entiendo Cómo puede tener el valor Para ir a ver quién es Atenta Melly Para apuntar y disparar No Es que apuntar Ni siquiera sé con qué se dispara ¿Con cuál era? ¿Con el de acá? Supongo que con este De normal Siempre se dispara Con ese botón Con el gatillo Derecho Oh Es el cazador Pues es el cazador Pero ya sabemos que es bueno Pero ella no Pero yo sé Ninguno de ellos tres sabe Ah mira Ya me vio Se escondió Yo la vi Yo la vi Yo creo que el cazador Está buscando a Nick Ah capaz Una de las opciones De diálogo de Dylan Era que Por ahí Podían estar siguiendo El rastro Cuando los veas Manchalos E informame Bobby No lo quiere manchar Nada más No hay que jugar a la mancha Uy 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 Como baja con los bracitos Así para todos lados Es para equilibrarse Se bajó así No entiendo No te ve Guau Guau Ese tipo no ve nada Mis músculos No ven nada No me eligieron por ver Mis músculos necesitan anteojos Te veo Te veo Ay pero no corras Ríndete Te sacó el arma Y eso es que yo puse para abajo Sí Me dio la sensación De que lo hiciste Rápido Nick Jugador 1 Vamos a ser un monstruo Jugador 1 Nick Vamos Meli Termina de convertirse Puede ser un zombie Un zombie bueno Y defendernos De los zombies malos Y se pueden casar con ella Y tener zombies Sí quiero decirte que Estaba pensando en el principio del verano Cuando nos conocimos en el campamento Sus ojos de él ya están negros Ahora todo ha terminado Y parece que es la última vez Que nos vamos a ver Perdona Nick ¿Qué decías? O No te rayes por Caitlyn Te estoy abriendo mi corazón No te rayes por Caitlyn Es fuerte Ya le robaron el arma Lo siento Nick Estoy distraída Hay Que superar la noche Pensaba que las cosas irían a más No te entiendo Quizás no ha interpretado bien la situación Pero A mí me pareció que iba a pasar algo más Bueno Tú En fin Querías que pasara algo más Tía ¿eres tonta? Oye Perdona Quiero decir Por supuesto Que quería Pero No sabía Si tú también Bueno Es que parece que ha pasado tanto Pero si querías Dímelo Todavía puedo Lo dices porque estoy herido Nick ¿Qué pasa? La chica debería Buscar algo para defenderse Hay que Escondarse No te preocupes No te escondas con el zombie Parece que transforman los dos Y se dan besitos zombies Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse Hay que esconderse Esconderse Correr Esconderse Mirá los ojos Ya está Corre ¿Cómo están los ojos? No sé Me pareció que tenía Su ojito muy grandote Se me está saliendo un ojo Andrés 3 El hombre es muy grandote Igual me conviene Que me manche de sangre Si Viene Vino a eso Parece Igual ellos tienen miedo Van a tratar de esconderse Claro Aparte a él No lo va a manchar de sangre Él se lo va a llevar Ah Si Pobre Nick Yo soy Nick Yo soy Nick Todos somos Nick Ay no aguanto más La otra Dios mío Qué peso que hacía A ver Uy Hostia fina Hostia fina Es mía ¿Por qué no dijo Es mía? Uy no Ya está Ya estás No 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 Muy bien Muy bien Qué grande Bien Meli Bien Meli No le hizo caso al juego O solamente fallaste No 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 querías ahorcarlo ¿Por qué el hijo es mía? Este hombre se lo va a comer No se lo quiere comer Es mi presa Bueno le mandamos entonces Vamos a ver qué es de la vida de Dylan Cuida a Dylan Que hasta ahora Que hasta ahora no tuvo su escena de acción Sí La verdad que Siempre fue para decir tonterías Los capítulos de Dylan Eh Pero yo ahora soy Redimela Sí Redención de Dylan Bueno Enrencamos Entonces en la cabaña Hay una radio De verdad Creía que solo era Para los Anuncios mañaneros Porque nosotros ¿A dónde estamos yendo ahora? Ah Donde estaba la radio Para mandar un Enseje de auxilio Bien De hecho Técnicamente aún lo es Pero ya nadie se trae La radio al campamento Ya Se me hace raro pensar Que antes se llevaba la radio Oh mira el monstruo Nos está mirando el monstruo Hoy en día Todo lo que necesitamos Está en el móvil Pero el señor Hackett Nos lo quita cuando llegamos Para que La tecnología No nos distraiga Ya ves La tecnología Tanto te da Como te quita Entonces A ti te gustaría Dedicarte a esto No se separe de Ryan ¿A la radio? No Bueno A ser DJ A la música Algo así Ah Sí Me gusta la música Pero Lo que quiero estudiar Es Física cuántica Espera ¿Qué? Sí No tienes pinta De que Te vayan las ciencias Ah ya Bueno Es que Aquí no Bueno Nuestro amigo Ryan Lleva el arma No No Que nos van a comer No lo viste Ryan ya se fue No No se separe de Ryan Porque en serio Los matamos Vos tenés el arma Abrázame Ryan Abrázame Ryan se le quedó Que no le gustó Mucho tu forma De ser Después que No le quito Del arma Nunca le gustó Nuestra forma De ser No Desde el principio Pero siempre Estamos juntos No puedes escapar De tu destino En el campamento Esto me resulta fascinante ¿Qué quieres decir Con aquí no? En el campamento No Claro Hago eso en casa Y en fin Aquí Pues Tú eres de esos Capullos que son listos Y que van de eso Te has pasado un poco ¿No? Vale Tal vez me ponía Un poco nervioso Cuando me encontraba En una situación social Incómoda Y lo intentaba Compensar haciendo Un montón de bromas Hacías un papel Sí Parece que a la gente Le gusta El Dylan apático Y a ti ¿Y a ti te gusta Este Dylan apático? Sí Bueno No sé Tío No está mal Me gusta El Dylan Dylan Pues encantado De conocerte Dylan Dylan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien Soy Larguémonos de aquí Ryan Sí Sí Me gusta Es el Ryan Sensato Ryan es el mejor Personaje Hasta ahora ¿Ryan? Sí No sé Es el más Maduro Pero lamentablemente Siento que es el que Menos autoridad Tiene de todos A pesar de ser El más adulto El más maduro Señor Tápese Póngase ropa Porque si un monstruo No quiere decir que pueda andar desnudo por la vida Claro Es un monstruo inmoral Anda exparciendo la corrupción por el mundo Vamos ¿Qué pasa? ¿Está asustada? ¿Está tensa? No Sí Un poco Está detrás de mí Con sus cositas colgando ¿Con qué cositas colgando? Pero es que eran humanos antes Tienen cositas colgando O sin colgar No sé Pero Tienen a ver Si se reproducen a base de morder a otros No necesitan cositas Pero antes eran humanos, Mati No nos van a castrar ¿O sí? Sí ¿Tú qué opinas, Dylan? ¿Indeciso o seguro? Seguro Muy bien Adentro Abro la puerta Y llame Al 91-1 ¡Oh, Ryan! ¡No! ¡Yo no quiero jugar! ¡Déme! Uy, Meli tiene el arma Vamos a ver qué tal le va Cabaña de radio del campamento Hackett Square Estoy contento, Dylan Sí Como si no pasara nada Esto parece una pocilga Bueno, cuando yo era un campista Apenas funcionaba No se había usado en años Y tardé un montón en arreglarlo Y en limpiar este sitio Para que Estuviera bonito Lo siento Si no está a tu nivel Pero Le he puesto mucho cariño Vale Vale Encenderé esto Muy bien Yo pienso que igual Aunque puedan llamar a la policía ¿Podemos usar algo de aquí? En el pueblo deben saber Lo que pasa Herramientas Y no van a ir No Es que el señor H Quería más espacio Y Por eso me dejó que arreglara La estación De niños Ya Cuando Si te quedas un día de más Pasa esto ¿Qué alcance tiene? El campamento Más barato Y todos los rollos técnicos Siempre me han costado Bastante Bueno Si quieres Yo puedo enseñarte ¿Como una clase? Si Es fácil Como Escalar Enséñame Profe Esto necesita Un poco de potencia Y para eso Está esto Imán de polvo Se supone que es un amplificador Parece que está roto Pero Podemos intentarlo Entonces ¿Podremos Hablar Con este trasto? Ay, trasto Si Bueno No es una radio bidireccional Así que Podemos hablar Pero luego tendremos que cambiar Al modo receptor Y ver si alguien nos contesta Cosa que no creo Pero En fin No hay mucho De donde sacar Si ¿Y qué debería decir? Ah Pues solo No sé Que suene urgente Vale Hola ¿Qué tal Todo por ahí? Somos Necesitamos ayuda Somos Monitores Del campamento De verano Hacketsquarry Y ha ocurrido Algo terrible Un ataque Hay cosas Muy malas Por aquí Necesitamos ayuda Hay un enjambre De grandes osos Que está Por todas partes Y hay cazadores Que están disparando A los osos Pero también a nosotros Lo que no es bueno Han herido A nuestros amigos Y necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Así que por favor Hay osos Voraces Y no sabemos Qué hacer Por favor Ayudadnos SOS Es una emergencia Nos hundimos Venid Ayudadnos Por favor En serio En serio Dile Bien Enjambre De osos ¿Qué? Manada De osos Una mamada Mola Pero Ay Dios Ahora Tenemos que cambiar A modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Sí, vale Yo vigilaré Mientras tú Te encargas De la cosa técnica Ay Dios Porque Es que no sirve Para nada Es lo peor Por favor Pégale el escopetazo Hacela fácil Uy el bicho Lo vio Si llega a hacer ruido Lo vio el primero No, se vieron mutuamente Ok Pero no reacciona Este no le cuenta nada Pero sin respuesta Voy a la ¿Qué? El edificio principal No, no Dios Santo Reacciona de lo que acabas de ver Otra pareja ha desaparecido No reacciona Vaya No le cuenta nada Recibido Corto Corto ¿Qué fue eso? Puede que no se refieran a nosotros Hablan a nosotros No me jodas Hablan de nosotros Joder, joder, joder ¿Qué coño pasa? Pero ¿Cómo? Porque se lo hemos dicho Con la puta radio Joder ¿Saben dónde estamos, tío? Ay, no quiero hacer esto No nos podemos quedar Mierda 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 Cajo de mierda Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin y los demás Vale, sí ¿Qué fue? ¿Qué dijeron? ¿Por qué? ¿Quién se fue? No, no salgas ¿Qué? Ay, Tata 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 No sé No sé Mierda Estaba gritando Que te den Que te den La frase de Mierda Es que no quiero ser agresivo Se está poniendo loco Dylan Está cada vez más nervioso Y eso es negativo Tontuelo Y encima nervioso Yo le pegaría No estabas seguro, tío Joder, ¿qué ha sido eso? Mi puta idea Un hombre desnudo Un humiliento de sangre No pueden salir de acá Aunque ese bicho va a querer entrar Está afuera como un animal Ah, está en el techo Ah, Ryan Ah, papá No, yo no tengo Yo tengo el arma en la puta ¿La qué? ¡La tuta! ¿La, la, 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 la? ¡La tuta! Es un oso en el techo Mentira Es un oso en el techo Eso dijo Ryan Que agarrase el arma Si no sabe disparar Los osos de este bosque Son voladores No sabe disparar Ay, tocó la usa para mirar ¿Qué voy a mirar? No veo nada No veo ¿Qué miro? No sé que estoy mirando Hay una araña ahí Ay, papá Ay, papá No, no, no No vean, Mati No vean No vean Me encanta cuando se pone nerviosa Meli Ay, Dios No vean, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Están acá! ¡Están afuera! ¿Qué hacen esos tontuelos ahí? Hay que avisarles Y la metafogía Aquí, bien Sí Sí Le di a los que se esconden No, joder Ah, mierda Está haciendo ruido Aprieta el botón Tiene miedo Kaelin, meteos en un edificio No vengáis aquí Y hay un animal en el exterior de la cabaña de la radio Ah, meteos en otra cabaña ¡Ya! Felizmente Bien, bien ahí ¡Joder, tío! Dejé a Nick afuera Ya está Ay, Dios ¿Ninguna de las dos lo vio? ¿La fuerza que tiene Nick? Sí, la vieron ¿Y por qué no lo echan? ¿Y por qué saben cómo funciona eso? Pero si ven que de repente tu compañero carga a un hombre que le cuadriplica el peso Ellos se conocen de ahí nada más No, no es que No es normal No, no es normal No, la verdad es que no es normal Cuando casi te matan hace dos segundos Podemos hacer Hay que matarlo Ah, no sé Vale ¿Y qué podemos hacer? No lo sé, no lo sé Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo No Si le gritamos muy fuerte Si, si yo que sé Tuviera el oído como los perros Tal vez pudiéramos poner Un audio Sí Super agudo Sí, sí Como un perro Esa es agüera Y seguro que le haría daño Pero ya sabes Hazlo Hazlo Vale Ay, papá Y si el ruido En vez de asustarlo Atrae más Un audio agudo Bien agudo Duele Tiene que doler Ah, no sé Eche el ruido Así que venga más Pero ahí su sonido Su llamado de apareamiento También es un sonido agudo Por ahí en un ratito Tienes un montón De bichos lujuriosos Ahí en la puerta Qué fea Viste que uno no se puede Poner histérico Porque tu forma de ser Repercute en las demás personas No podés entrar En desesperación ¿Por qué? Yo quiero entrar en desesperación Que Dila se ponga En estado de desesperar Te cubro Arreglalo No hay cable Lo quito ¿En serio? ¿Qué? Son inteligentes Encima de sus dichos Son ingenieros Ingenieros de audio Lo va a agarrar Lo va a agarrar Y le voy a cortar los brazos Pero lo van a agarrar ¿Qué? Ay, la puta No 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 Ay, yo no me cortaba Mierda ¿Qué quieres que hagan? Corta los brazos Corta los brazos Corta los brazos Joder ¿Qué es esto? Negro ¿Qué tienes que hagan? ¿Qué quieres? Wow No se propaga Tienes que amputar Cortala Cortala Sí, ya sé Tengo que cortarla Ni de coña Vale, aguanta No lo quería hacer Espera tú Tú aguanta Apúrate Se extiende la Es la inflexión Que idiota Motosierra 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 Oh, Dios Santo Sí Hazlo de una Una De Dios Ahí va Pero no puede Cortar una vena También lo mata Desangrado Ay, Dios No, más arriba No, la mano Nada más Pero sí Lo tenía en el brazo Mati También, pobre Primera vez Que corta el brazo Alguien Le dejó algo Corrido El cable Coja el cable ¿Qué? El cable Es que tiene que atarlo Para que le morraje Rápido Ahora mete el brazo Al cable Ay, Dios Ay, papá Se va a encendrar ¿Qué hago ahora? ¡Arribota en el botón! ¡Ay! Se fue, se fue No le gustan los sonidos acudos El altavoz ha petado Se cumplió la bola Bien hecho, Dylan Funciona esta voz Esta vez nada más Atale la mano Bueno Vale Vale Aguanta ¿Por qué has hecho eso? Tú me lo pediste Era una mala idea Si lo convertí en zombie Si no Uy, lo que ha pasado ¿A qué no sabes? Todo cubierto de sangre La carita de Ryan Por ahora estamos bien Hoy sí Nos cruzamos con uno de los tíos Oh, mierda Nos sacó del edificio principal Y lo perdimos viniendo aquí ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí Genial Nadie va a preguntar Por la mano de Dylan ¿Pero qué coño pasaba? Joder, Dylan ¿Qué ha pasado? Estoy bien Un viernes cualquiera No lo estoy Pero no No duele Vale Estás en shock Joder, su puta madre ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No Bueno Más o menos Ay, disparos Disparos El cazador Kaylin ¿Y tu arma? La perdí Uno de los lugareños Quiso saludar ¿Qué cajones? ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? Es la chica Es en la monitora ¿Sí, no? Sí ¿Quién era? ¿La seguimos? Sí ¿Quién estoy manejando? Yo, ¿no? Hay tantos hablando Que no sé quién es el jugador Oh, una piscina Nick sigue acá Dios mío Mírenlo cómo está Uy, ¿quién está acá? ¿A quién miran? Ah, joder, Dylan ¿Qué es eso? Dios mío ¿Por qué está acá? Si lo comió allá arriba Es ella, ¿no? Sí, es ella ¿Pero por qué está acá? No sé No tiene sentido ¿Cómo la reconocieron? ¿Por el trasero? Todos los traseros se parecen No, la reconoció Abigail Por el calzón ¿Ah, sí? Han estado durmiendo En la invitación ¿Están compartiendo calzón? Ese calzón lo conozco Sí, la reconocieron Pero ¿Por qué la trajo acá? ¿Por qué está la monitora? Viva Porque estamos viendo el cielo Y escuchando música Respuestas, juego Dame respuestas Uy, la viejita El cuervito Su cuervo está sedoso ¿Has vuelto? Veo que hay una alimaña menos en el mundo ¡Qué malvado! ¡Ey, era mi personaje! Echemos otro vistazo Sin cartas no puede haber lectura Es así Tú búscalas No encontramos cartas ¿Qué? Si le tocó a usted No veo que Fue terrible en mi parte No podía buscar cartas Pasamos tanto tiempo Mirando al futuro Que olvidamos que hay secretos en el pasado Bueno, es recordarlo Ah, ya no tengo pista Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote No tenemos pista ¿Dónde voy a buscar cartas? Dentro del brazo de Dylan No sé si es Pero aquí está Ya no tengo Tremendo No hay No hay Tremendo No hay No hay Tremendo Ya no hay Tremendo No hay No hay Gracias.